Muchas gracias, Sandra. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, daros las gracias en nombre de la Fundación Nos Horizons por estar aquí este ratito con nosotros y además, lógicamente, desear que estéis todas y todos en un perfecto estado de salud o como mínimo bien en estos tiempos tan complicados. Vosotros y vosotras y vuestras familias, las personas más queridas. Como sabéis, este es un webinar que se enmarca en el proyecto transnacional en el que participan Nos Horizons con Jeff, dentro del paraguas de la Green European Foundation, que se está haciendo desde principios de este año con otras fundaciones europeas de la familia de los verdes, que ahora yo voy a citar para no dejarme ninguna. Con Oikos, de Bélgica, que es el líder del proyecto. Con el Instituto para Política Ecológica de Croacia. Con Sunrise, del norte de Macedonia. Con la Fundación del Partido Verde de Turquía. Y, sobre todo, con especial cariño para nosotros, con nuestros hermanos, amigos de ECO, la Fundación del Partido Verde Español. Este webinar va a ser posible porque contamos con los panelistas, los speakers, los ponentes que ya habéis visto en los diferentes materiales, pero sobre todo porque hay tres personas que seguramente no vais a ver, que han estado, están y estarán detrás para que todo funcione bien. Son Santa Cruz, que es la persona de la Fundación Nos Horizons, que lleva todos los proyectos, de hecho lo lleva todo. Con Alphonse, que es el técnico que nos lleva toda la infraestructura que no se ve, pero que está ahí para que nos podamos ver y escuchar y además traducir. Y Jaume, justamente, que es el traductor. El proyecto del que os hablaba, Cities as Places of Hope, Ciudades, Lugares de Esperanza, es el título del proyecto. El proyecto que vamos a estar haciendo durante tres años, las fundaciones que antes os he comentado. Y que se centra sobre todo en demostrar, exponer y plantear que se están haciendo muchas cosas, por suerte, en muchas ciudades, que son sitios que se están convirtiendo en sitios de esperanza para que las políticas de muchos gobiernos de derechas, que aún están hablando de aumentar autopistas, mientras las ciudades quieren reducir coches, que están hablando de aumentar la producción de carbón, de mantener las nucleares, mientras las ciudades, especialmente, lógicamente, las ciudades donde están los verdes en el gobierno, pero muchas veces también en la oposición proponiendo, o incluso de otros ámbitos políticos que, a fuerza de insistirles, de alguna manera, están asumiendo nuestras políticas y nuestras propuestas. El proyecto, fundamentalmente, como os comentaba, se trata de esto, de poner blanco sobre negro, de hacer un mapa, de hacer un aldas de las mejores prácticas o de las buenas prácticas que se están haciendo en muchas ciudades, que se están convirtiendo en pequeñas luces o grandes luces, en algunos casos, para combatir esa oscuridad que viene de algunos partidos políticos, aquí y en otras partes, desgraciadamente, del mundo y de algunos gobiernos. Este, como os decía, es el primer webinar. Va a haber otro, dejadme que haga un poco de anuncio, va a haber otro el día 24 de noviembre, que versará sobre cómo las ciudades verdes están lidiando, están enfrentándose al COVID, a esta pandemia que nadie hace 12 meses pensaba que podía ni siquiera existir, que cualquiera hubiera pensado que era una mala historia de ciencia ficción, pero que es, desgraciadamente, una realidad. En ese webinar, que empezará a las 6 de la tarde y que a partir de mañana recibiréis información, tendremos con nosotros a Janet Sanz, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, a Sergio Campillo, teniente de alcalde y vicealcalde de la ciudad de Valencia, y a Laura Campos, alcaldesa de la ciudad de Moncada y Rechac. Posteriormente, y ligado a otro proyecto, y con esto ya acabo el minuto de anuncio, tendremos otro el 10 de diciembre sobre el turismo, los verdes delante del turismo, delante de la situación actual del COVID, ligado también a otro proyecto. Yo, sin más, porque lo importante es que podamos escuchar y ver, en algunos casos, las informaciones que nos quieren transmitir y que nos quieren compartir con nosotros. Es decir, simplemente, doy la palabra a Lidia Muñoz. Ella es, como bien sabéis, muchos y muchas de vosotras, la alcaldesa más joven de Iniciativa Pérez Cataluña, alcaldesa desde hace un año y poco más de la ciudad de San Felipe Llebregat, que además es la capital de la comarca del Baix Llebregat. Lidia, cuando quieras. Gracias. Bien, gracias, Sergi, y gracias también a Sandra, al Fons, a Jaume, que detrás de la pantalla hacen que todo esto sea posible. Y gracias también a la Fundación Os Horizons y al JET, pues, por darnos esta oportunidad que tenemos pocas veces, la verdad, de explicarnos nuestras experiencias y de también poner en valor todo el trabajo que hacemos. Nuestro trabajo desde los municipios, desde nuestras ciudades, a veces queda enterrado con mucho esfuerzo de muchas personas que trabajamos día a día para conseguir nuestros objetivos, pero también explicarlo. Y es una oportunidad para compartir estas experiencias que seguro que son muy fructuosas. Yo quiero, cuando hablaba con Sergi, cuando nos proponía a San Felipe Llebregat participar en este espacio, hablaba de las ciudades de la esperanza y para nosotros en San Felipe Llebregat, nuestra esperanza es la transformación que nos brinda el superamiento de las vías del tren. Os hablaré de esto en una segunda parte de mi exposición. Os compartiré una presentación también para poder ubicaros en cómo es San Felipe Llebregat, dónde está nuestra ciudad, cómo se ubica y un poco el contexto geográfico. Otra segunda parte, quiero explicaros el modelo de ciudad con el que nosotros trabajamos, en nuestros objetivos de ciudad. Luego hablaros específicamente del subterramiento de las vías del tren y también de las fórmulas con las que estamos trabajando de participación, con las fórmulas del concurso internacional de ideas que nos avanzará a la ciudad del futuro. Os comparto la presentación. Y un poco en modo spoiler, ¿lo veis? No lo veis, ¿sí? Un momento. Ahora sí, ¿verdad? Un poco a modo spoiler, este será, este es el objetivo de cambio, el objetivo de transformación de nuestra ciudad. Este es nuestra gran barrera urbana, que ahora tenemos el proyecto pendiente de inicio de obra, ¿no? Para sotrar todas estas vías del tren, ¿no? Y os explicaré al final, pues, de qué manera tenemos pensado hacerlo. Empiezo explicando un poco... Esto... Esto... A ver... Ahora no puedo hacer... No voy atrás... Perdonad que... No sé por qué... Ah, San Feliu. San Feliu es... Nuestra ciudad es una ciudad que está a 4 kilómetros de Barcelona, es la capital de comarca, como bien decía Cersei, del Valle Obregat, 45.000 habitantes, una ciudad intermedia. También una ciudad usada por infraestructuras, por autopistas, por autovías. Y a la vez una ciudad dentro de un entorno, podríamos decir que privilegiado, ¿no? Rodeada por el parque de Colserola, el parque natural de Colserola, y el río Llobregat, ¿no? O sea que más allá de tener un enclave urbano metropolitano, también estamos rodeados de espacios naturales, ¿no? Aquí veis nuestra conexión con Colserola, nuestra conexión con la parte del parque agrari, del río Llobregat, y de qué manera las rieras cruzan también nuestra ciudad. Y a nivel de modelo de ciudad, de crecimiento de ciudad, lo que nos gusta decir sobre todo es que San Feliu es una ciudad compacta y es una ciudad que desde el inicio de la democracia, desde los primeros gobiernos del PSUG hasta los gobiernos actuales de Comuns, opta por el equilibrio, opta por este modelo de ciudad compacta y en unos primeros años iniciales de la democracia opta por no crecer. Yo creo que este es un factor importante porque nosotros lo que estamos es gestionando una ciudad, un modelo de ciudad que no es puntual, sino que lleva un largo recorrido de trabajo de muchos equipos de gobierno, siempre con este objetivo de trabajar en esta ciudad compacta, sin barrios periféricos, donde todo el núcleo urbano es central. ¿Qué nos facilita esto? Nos facilita el trabajo en movilidad, el trabajo en menos generación de CO2, en accesibilidad, como decía. Y en esta diapositiva específicamente, lo que señala, son los trabajos previos que hemos hecho para el Suterramen, a mí particularmente me gusta mucho porque lo que define es que en nuestra ciudad el 80% de población tiene acceso a cuatro o más equipamientos en menos de diez minutos. ¿Eso qué quiere decir? Que la proximidad con la que nos podemos relacionar ayuda mucho a esta cohesión, no solo urbana, sino también cohesión social de nuestra ciudad. Como insisto, sin barrios periféricos y con esta composición urbana que ayudan a la composición y a la cohesión social. Paso a la parte de cómo proyectamos el modelo de ciudad, de qué manera trabajamos para que esto sea un continuo y para que todas nuestras actuaciones vayan dirigidas a la defensa de este modelo. Os enseño también alguna diapositiva, no solo en términos de movilidad, como decía, no solo en términos de movilidad y de concepción urbana, sino también que esto todo nos contribuye a que nuestra ciudad sea más saludable, a que sea más sostenible a todos los niveles, a que la visión de género también esté incorporada en todas nuestras relaciones humanas, a que también las mujeres tengamos espacios seguros, espacios cómodos y espacios de relación en todos los barrios y de una manera equilibrada, a una integración del verde, tanto urbano como interurbano, de una manera cómoda. Y también es importante, y sobre todo ahora en estos momentos, en la gestión de la pandemia también lo estamos viviendo, cómo la economía, la economía de proximidad, también es un factor que hay que poner en valor. Cómo hemos vivido las persianas de nuestros comercios cerrados y de qué manera la proximidad también nos ha ayudado a la supervivencia. Y poner en valor estos ejes círicos también es uno de los objetivos con los que trabajamos desde nuestra ciudad. Hablamos de la ciudad de 15 minutos. Ahora, un poquito más adelante, también os explico en qué consiste. Primero, os paso esta diapositiva que está bastante sobadita, bastante manida. Yo creo que cuando vemos esto también nos refleja el modelo de las superillas de Barcelona. No sé si fue primero Barcelona o quién le puede poner el cascabel a estas ideas de las superillas. Nosotros nos basamos también en el trabajo con la Agencia de Ecología Urbana, tal y como Barcelona también lo hizo. Barcelona es referente, pero nosotros en nuestra microadaptación también trabajamos con este mismo modelo. Cómo potenciar la movilidad interna o perimetral para expulsar la movilidad de paso. Y lo veréis, en el caso de San Feliu, este modelo de superillas se traslada en este plano, en esta concepción. Cómo marcamos, hemos marcado nuestras jerarquías y estamos trabajando de manera microcirúrgica en las intervenciones que vayan asociadas a este modelo. Al de expulsar el vehículo siempre hacia el exterior, hacia las zonas perimetrales y concentrar la movilidad a pie en el centro de estas superillas como estábamos haciendo en muchos municipios. Y lo que nos lleva, lo que comentaba de la ciudad de 15 minutos, acaba siendo esto. Esto es una campaña de Metro Minut, que le hemos llamado, una campaña para fomentar la movilidad sostenible a pie, en bicicleta, en patinete, que marca las distancias entre los equipamientos de referencia, entre escuelas, entre los espacios naturales. Y también, a la vez, hemos generado bolsas de aparcamiento exteriores en la ciudad, en el perimetrales, para disuadir la entrada del vehículo en el centro. Y esta es una campaña que justo antes de la pandemia habíamos empezado a trabajar y que nos ayuda a trabajar este modelo de ciudad con una movilidad sostenible. Hablaba también, no solo de movilidad, sino también de poner en valor los ejes cívicos, los ejes de actividad económica y los ejes que nos ayudan a relacionarnos. Y aquí tenéis otro resultado en el trabajo que estamos haciendo de aspectos a potenciar en el ámbito de los ejes cívicos para que también sean creadores de actividad económica y para que también nos sirva para un nexo de unión entre las zonas verdes, tanto del parque de Colserola como del parque agrari, y a la vez generar más verde urbano dentro de estos ejes cívicos. Este sería otro ámbito de actuación, dentro de toda la poliedria de los aspectos a trabajar como ciudad verde, que es la creación de la red de carriles bici y que aquí veis, por ejemplo, la evolución que nuestra ciudad ha ido trabajando con el objetivo de crear una red de carriles bici que no solo sea de postureo, sino que sea realmente útil. Muchos municipios se han dedicado a hacer carriles bicis con una urbanización muy costosa o con una urbanización para sumar kilómetros a esa red. Lo que importa realmente y lo que detectamos y de la manera con la que estamos trabajando es que estos recorridos no tienen sentido si no son lineales, si no son útiles, si no están bien estudiados, si no, si en nuestro caso que tenemos una ciudad con pendiente, que vamos del río a la montaña, siempre trabajemos los caminos con menos pendiente, los caminos más cómodos, más seguros, para que no solo sean útiles para el ciclista pro, sino que también ayudé a los caminos escolares seguros y también que facilitar el movimiento ciclable para todas las edades. Hemos hablado de movilidad, hemos hablado de ejes cívicos, de carriles bici y también la consolidación de los ejes verdes es otro de los trabajos con los que hemos puesto el foco y aquí también veis que en este modelo de ciudad compacta siempre se ha cuidado la generación de espacios verdes relacionados con los barrios. Tenemos bolsas de verde urbano importantes, tenemos pulmones importantes en nuestra ciudad más allá de Colcelula y del río que siempre también travesan estos ejes cívicos y yo creo que igual que hablábamos de que en el modelo de ciudad compacto el 80% de personas, esa diapositiva que os decía que me gusta tanto, del 80% de ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad tienen más de cuatro más equipamientos a menos de 10 minutos, el mismo caso es el de las zonas verdes. Siempre hay un gran parque, un gran pulmón para compartir la vida cotidiana. Os hablo del proyecto que os decía al principio, os enseñaba esa diapositiva del camión en la vía. La vía, la reivindicación de ese enterramiento de las vías del tren en San Feliu es una lucha que llevamos librando desde hace más de 40 años y a nivel, no os voy a explicar 40 años en cinco minutos, pero a nivel de resumen, os podría decir que después de muchas luchas en el 2010 se consiguió una redacción del proyecto por parte del Ministerio de Fomento que es el responsable de la infraestructura. Hubo una crisis también en ese momento y quedó ese proyecto en un cajón. Se retomó en 2018. Es cierto que tanto el Ministerio como Adif que es el gestor de la infraestructura ha cumplido con sus calendarios y con la ciudad y ahora mismo estamos a punto de empezar la obra. Ese proyecto de 2010 se actualizó en 2018 se licitó, se adjudicó y ahora estamos pendientes de iniciar la obra próximamente con la pandemia que ha quedado el tema un poco paralizado, pero es cierto que están todos los trámites ya muy avanzados. Y las vías del tren en San Feliu ahora veréis algún otro plano suponen una gran barrera urbana como veréis y la oportunidad que nos brinda este proyecto es de continuar tejiendo nuestra ciudad no solo urbanísticamente como os decía sino también socialmente y la generación de un espacio público sin precedentes yo creo que en ninguna ciudad de nuestro entorno. Y a la vez eso también ha sido un motivo de drama para la ciudad ¿no? ¿Por qué no decirlo? También ha sido un motivo de atropellamientos de accidentes constantes y nuestra ciudad vive con ese duelo constante por el soterramiento del tren. Aquí veis la ciudad hace unos añitos la ciudad actual que ahora conocemos y este como veis este es el ámbito de será el ámbito del concurso internacional de ideas y es el ámbito que se libera con el soterramiento de las vías del tren. Esta esperanza que hablaba al principio quiere decir que este modelo de ciudad con el que hemos trabajado muchos años se verá completado una vez que podamos soterrar estas vías del tren que es un proyecto como os decía que está a punto de iniciarse la obra. ¿Qué nos brinda esta oportunidad? Pues la oportunidad es de diseñar la ciudad como decía tal y como queremos y es con esta ilusión que desde San Filo abordamos este proyecto. Para que os hagáis una idea a nivel transversal nuestra ciudad está totalmente cruzada por la vía del tren esta sería la vía del tren estos son los pasos a nivel rodado reales que podemos pasar desde uno en la carretera Laura Miró la antigua Nacional 340 bueno la Nacional 340 unos pasos soterrados a esta altura el paso a nivel el paso a nivel está bajado 54 minutos de cada hora o sea nosotros tenemos las barreras del tren de las barreras del paso a nivel 54 minutos bajadas de cada hora debido a la frecuencia de trenes que pasan por aquí lo vemos normal nosotros lo vemos lo habitual hay gente que viene a San Feliu y alucina ¿cómo podéis? pues sí nosotros tuvimos con 54 no podemos pasar solo estos 6 minutos a la cada hora están abiertas estas barreras que veis aquí que están justo en el centro geográfico de la ciudad con dos escuelas alrededor con equipamientos varios también que están por la zona y que es fruto de muchos accidentes ¿no? y esto es lo más interesante que tenemos por abordar a nivel de tránsito esto es en el tránsito rodado a nivel de tránsito de 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 atones tenemos el propio paso a nivel que os comentaba el paso inferior dos pasos inferiores y un paso elevado ¿vale? y vivimos con esta anomalía ¿no? y y ahora es el momento de de afrontarla ¿no? de dar un salto en esta en esta nueva centralidad como llamamos para para poder bueno pues continuar con nuestro con nuestro proyecto de ciudad ¿cómo lo hacemos? ¿veis? está vuelvo a la a la diapositiva del inicio y es bastante yo creo que es bastante ¿no? que hablamos de sola ¿cómo vamos a hacer? ¿cómo vamos a abordar todo? ¿cómo estamos abordando este cambio? ¿eh? nosotros desde 2018 cuando ya nos vuelven a insistir en que el soterramiento será una una realidad abordamos de manera participativa todo el cambio todo este cambio que nuestra ciudad va a sufrir lo que no queríamos es que este proyecto fuese liderado por un otro o el equipo de gobierno que estuviésemos en este momento sino que que fuese de la manera más participada posible que fuese un proyecto de ciudad completo y que la participación tuviese un eje central en esta transformación ¿por qué? porque como os decía liberamos más de 160.000 metros cuadrados de espacio conectaremos los ocho barrios que tenemos en la ciudad que prácticamente es simétrica cuatro arriba cuatro abajo de la vía nosotros hablamos de donde vives arriba o abajo de la vía así nos situamos en nuestra ciudad esta transformación nos ayudará a una integración y a una y con criterios de sostenibilidad y como os decía ¿no? tiene que mejorar todo lo que la cohesión social económica y ambiental y con un papel principal de la ciudadanía ¿no? no es como os decía no es es un proyecto de tal magnitud que aquí todo el mundo tenga que bueno que participar en qué ciudad definimos en el futuro bajo unos criterios previos que también os explicaré el proyecto del concurso el proyecto y las bases del concurso de ideas son muy completas o sea no queremos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer sino que nosotros ofrecemos los elementos de transformación que queremos y para que luego nos desde el concurso desde los las propuestas del concurso se marquen ¿no? en nuestras en nuestras peticiones marcamos los indicadores de ciudad ¿no? que es lo que tenemos que potenciar estudios desde ámbitos técnicos y procesos de participación ciudadana estas tres grandes patas son las que conforman las bases del concurso internacional en el cual se presentaron en el que se presentaron treinta y treinta y dos propuestas y de estas treinta y dos propuestas diez pasaron a una segunda fase y de estas segundas de estas diez propuestas de la segunda fase tres pasan a votación ciudadana ¿no? ahora un poquito más adelante os lo concreto vuelvo a explicar bueno este es el ámbito del concurso que libera mucho espacio público aquí tenemos zona de equipamientos aquí tenemos zona verde que es municipal aquí también tenemos zona verde municipal estos pulmones verdes se verán cosidos ¿no? y estos eran algunos aspectos que nosotros ya marcábamos en este en este en estas bases ¿no? como os decía las bases esta primera fase de presentación de propuestas una segunda fase de escoger a diez propuestas y ahora estamos pendientes del inicio de obra para poder hacer la consulta ciudadana donde participarán los mayores de dieciséis años y podrán escoger entre las tres propuestas finalistas que el jurado que el jurado un jurado pero bueno es que estoy intentando simplificar ¿no? pero es un proyecto muy apasionante un jurado formado por diferentes técnicos ¿no? diferentes ámbitos técnicos del ayuntamiento del área metropolitana del colegio de arquitectura y unas bases realmente muy trabajadas quien tenga interés en ellas pues ya ya podemos profundizar más en cualquier otro momento y el encargo que hacemos a esta a esta a esta a la propuesta ganadora es un encargo es el encargo del master plan de toda esta modificación de planeamiento de toda la definición de volumetrías de toda esta compactación de los dos ámbitos de cómo hay que la generación de vivienda de vivienda pública la verdad es que el concurso es un ha sido una una experiencia pues muy muy enriquecedora y sobre todo el resultado que tendremos donde todo el mundo haya participado y haya votado ¿no? en principio un día ¿sí? perdón un minuto un minuto no ya estoy ya estoy ah vale perfecto gracias no ya estoy acabó y acabó como no acabó como como empecé ¿no? diciendo pues que la esperanza para nosotros es este es esta transformación y la esperanza es poder continuar nuestro modelo de ciudad ¿no? con esta nueva oportunidad que nos brinda la transformación de su tratamiento de las vías y muchas gracias a todos los participantes y a vosotros Sergi Sergi estás sin voz me has cortado y ahora no puedes hablar vale ya está ya está perdón que digo perdona Lidia gracias gracias por esta explicación porque además para la gente que no sois del Valle Obregat yo soy del Valle Obregat que no conocéis San Feliu la verdad es que ha hecho una descripción un poco que incluso diría que modesta porque San Feliu es una ciudad muy bonita tienen hasta cardenal tienen hasta arzobispo o sea que tienen de todo y la verdad es que nos has dejado ahí con las ganas supongo mucha gente por lo menos yo de ver cómo acaba por lo tanto como el proyecto hemos comentado que en principio va a ser para tres años pues a ver si un webinar o un webinar y podernos ver todos y todas por lo menos algunos en vivo pues a lo mejor para el año que viene puede ser otra otra intervención sabéis todos y todas que va a haber una una lógicamente un apartado de preguntas y respuestas pero os vamos a agrupar si os parece todas juntas al final de la sesión porque seguramente además habrán posibilidades de que haya temas preguntas y respuestas que se puedan conectar entre otras y yo le voy a dar la palabra ahora a Alba Bou Alba Bou es la teniente de alcalde es teniente de alcalde del ayuntamiento del Prat de Llobregat seguimos en el Bajo Llobregat seguimos dentro del área metropolitana ella tiene ya muchos años de experiencia y además ha tenido responsabilidades en apartados o departamentos regidorías muy complementarias y diferentes dentro de la ciudad del Prat y la verdad es que es un placer para mí y un honor también poderla presentar Alba Buenas tardes el honor es mío básicamente porque algunos de vosotros lo sabréis pero hasta hace cuatro días Sergi era mi jefe con lo cual pensé que nunca lo diría pero se le echa de menos incluso Buenas tardes a todos y a todas gracias por participar y por pensar que por la parte que me toca pues que tendríamos cosas a aportar en este webinar evidentemente pues gracias también a la GEF a la Green European Foundation y a la Fundación Nos Horizons evidentemente por organizarlo en este formato que bueno pues que no sé si nos tendremos que acostumbrar durante mucho tiempo espero sinceramente que no en cualquier caso pues gracias por rindarnos la oportunidad como decía Sergi pues actualmente soy la teniente de Alcaldía de Economía Vivienda y Calidad Democrática me gustaría primero de una manera muy breve exponeros de dónde vengo cómo es la ciudad de dónde vengo y después lamento mucho tendréis que verme a mí porque no he preparado ninguna presentación como si lo ha hecho Lidia pero sí que me he permitido el lujo de poder pensar un poquito y responder algunas preguntas que me parece que es importante también que entre todos nos hagamos como os decía soy la teniente alcalde de una ciudad de 64.000 habitantes que se sitúa muy cerquita de la ciudad de donde Lidia es alcaldesa mi ciudad se llama El Prat de Llobregat y es una ciudad de 64.000 habitantes que se sitúa justo en el medio de uno de los deltas más importantes de nuestro país nuestra ciudad tiene una extensión de 32 kilómetros cuadrados lo cual no es ni mucho ni poco es una ciudad relativa mediana podríamos decir que tiene un núcleo urbano muy compacto no tiene áreas residenciales no tiene barrios desconectados y que está directamente afectada y creo que esto es lo que nos convierte en una ciudad especial por lo menos bajo mi punto de vista porque está afectada directamente por grandes infraestructuras de hecho tenéis que saber creo que es importante que el 65% de nuestro término municipal está ocupado por el aeropuerto el mal nombrado aeropuerto de Barcelona que en realidad es el aeropuerto del Prat de mi ciudad el aeropuerto de Barcelona o del Prat es el segundo aeropuerto más importante de España de hecho ahora mismo en esta situación de pandemia pues evidentemente ha bajado muchísimo su actividad pero es el segundo aeropuerto más importante de España y además en nuestra ciudad contamos con parte del puerto de Barcelona contamos también con infraestructuras viarias y ferroviarias importantes tenemos un frente marítimo un frente litoral importante también y también tenemos un río así que casi casi tenemos de todo menos una infraestructura viaria que pase por el medio de la ciudad tenemos prácticamente de todo creo que también al igual que lo ha hecho Lidia es importante destacar que el Prat está gobernado desde 1979 desde nuestra nueva democracia por el mismo partido político hoy el Prat está en común antes iniciativa antes el PSUC digo esto porque me parece relevante para entender que nuestro modelo territorial no puede entenderse si no es como resultado de un proyecto a medio y largo plazo no se entiende de otra manera y básicamente para pensar en cómo creamos y cómo construimos las ciudades las legislaturas de cuatro años es evidente que no nos bastan respondiendo cuando os decía antes que no he preparado ninguna presentación pero sí me he permitido pensar un poco pensábamos en cómo debe ser o qué le tendríamos que pedir o que exigir a una ciudad para considerarse esta es la pregunta que yo me he planteado a la hora de participar en este webinar y creo que coincidiremos que no hay una definición exacta sobre lo que tiene que tener una ciudad para considerarse verde pero seguramente estaremos todos de acuerdo en que hay algunos elementos importantes o imprescindibles sobre todo en aquellas ciudades como la mía que convivimos en un entorno urbano básicamente y en un entorno urbano podéis imaginaros la cercanía con Barcelona es un entorno densamente poblado y que tiene muy pocas posibilidades de modificar su estructura de superficie somos ciudades muy consolidadas en las cuales no podemos crecer demasiado y por lo tanto estamos muy delimitados en cuanto al planeamiento el Prat como os decía se encuentra a escasos 10 minutos de una de las grandes ciudades europeas que es Barcelona y como os explicaba al principio tiene algunas características que la hacen especial y en este contexto pues básicamente bajo mi punto de vista me gustaría hablaros de tres elementos que para mí son imprescindibles para convertirse o para considerarse una ciudad verde tres elementos el primero necesitamos entender el territorio como una infraestructura verde este concepto que me gustaría que todos intentáramos introducir en nuestra manera de pensar en las ciudades para nosotros este ha sido un elemento importantísimo para el Prat ha sido decisivo para superar unos retos territoriales que nos ha planteado tener como os comentaba grandísimas infraestructuras al servicio del país y están ubicadas en nuestro término municipal término municipal como os decía antes pues bueno mediano ¿de acuerdo? las ciudades metropolitanas necesitamos construir las infraestructuras verdes en contraposición con aquellas otras infraestructuras a las que estamos más acostumbrados las clásicas y que normalmente pues lo que hacen con nuestro territorio es sobre todo deteriorarlo lo hacen habitualmente más pequeño lo hacen menos continuo cosa que es súper importante la continuidad de los espacios urbanos para muestra un botón el ejemplo que nos explicaba la alcaldesa de San Feliu lo hacen menos continuo y en definitiva lo hacen menos menos habitable las infraestructuras pues puertos aeropuertos infraestructuras viarias etcétera con lo cual necesitamos utilizar el paisaje el agua la biodiversidad los conectores ecológicos los espacios libres en definitiva como un elemento más para construir las ciudades no es un añadido sino es un elemento más para construir para consolidar nuestras ciudades en nuestro caso en el caso del Prat hace 20 años y seguramente Sergi tiene más información histórica que yo para compartir con vosotros en este aspecto pero en nuestro caso en menos de una década en la década de los 90 tuvimos que afrontar en nuestro término municipal el desvío del segundo río más importante de Cataluña el río Llobregat porque necesitamos permitir una ampliación del puerto de Barcelona y a la vez este proyecto tenía que pasar tenía que hacer las obras digamos a la vez que afrontábamos la ampliación también del aeropuerto el aeropuerto necesitaba ampliar su superficie y con lo cual teníamos que hacerlo compatible todo esto en 32 kilómetros cuadrados con lo cual para el gobierno local la necesidad de compatibilizar el crecimiento territorial de estas dos grandes infraestructuras del país en la que os podéis imaginar que nadie nos preguntó prácticamente la opinión teníamos que hacerlo a cambio de ceder muchos kilómetros de territorio natural para nosotros fue muy difícil de entender y evidentemente y para la mal nombrada clase política es difícil de explicar a nuestra ciudadanía esta situación con lo cual aquello hizo imprescindible provocar una concertación política que cada vez está menos de moda concertación política pues con el gobierno del estado en nuestro caso el gobierno estatal el gobierno autonómico el gobierno catalán y evidentemente pues nosotros como gobierno local y eso no fue nada fácil era necesario desde nuestro punto de vista preservar el bien común lo que entendíamos que era el bien común que era el territorio porque lo que queríamos lo que era imprescindible era garantizar a las futuras generaciones el derecho a disfrutar de la ciudad y qué era o qué es todavía hoy para nosotros la ciudad en nuestro caso una playa de 7 kilómetros de largo el parque agrario que no es simplemente pues campos de cultivo es un supermercado de Barcelona que alimenta de forma sostenible y saludable a miles de personas cada año y que además representa también un modelo económico que nosotros queremos promover y sostener son también los espacios naturales que están protegidos por la Unión Europea por su cantidad y por la calidad de las especies que conviven en ella y todo esto fue posible gracias a un como decía antes a una concertación política a un gran pacto de Estado donde el gobierno local no se resignó como podía haber pasado no se resignó a convertirse en el patio trasero de Barcelona hoy 25 años después de la firma de aquel gran acuerdo de infraestructuras el pacto de infraestructuras que le llamamos Plan Delta pues me parece que podemos decir que aquello fue un éxito porque las compensaciones que conseguimos negociar nos permitieron mantener el territorio mantener este bien común para las generaciones futuras esa experiencia nos enseñó que las ciudades necesitan como decía al principio unos espacios de transición que conectan los núcleos urbanos con los elementos de sostenibilidad y de verde urbano y lo necesitamos imperiosamente por muchos motivos los más evidentes quizás los motivos ambientales los motivos sociales la mejora del bienestar físico del bienestar emocional los espacios de recreo y de descanso que proporcionan la interacción con la naturaleza etcétera pero también unos beneficios ambientales de los que hoy ya no podemos escapar como son la mitigación de los efectos del cambio climático que en un territorio costero pues son tan definitivos tan importantes la disminución de la contaminación atmosférica y acústica conservación de una biodiversidad que nos costó mucho de mantener e incluso la generación de actividad económica con la creación de puestos de trabajo que hoy está en boca de todos con lo cual estar situados en un entorno de alta calidad territorial como la que nosotros estamos trabajando desde hace 40 años por lo menos en un entorno planificado yo diría incluso con amor con estima con amor hace que la gente que vive en estos entornos se sienta más implicada y eso al final me parece que crea comunidades que en definitiva son más felices y bueno pues que trabajar para la felicidad de nuestros ciudadanos debería ser un poco el leitmotiv de los gobiernos locales me gustaría si me permitís hacer una mención especial a nuestra experiencia en momentos de pandemia de desconfinamiento por los efectos del COVID-19 como muchas ciudades europeas España sufrió un duro confinamiento de ocho semanas y después de estos dos meses las autoridades indígenas nos permitieron salir de casa para hacer paseos cortos sin alejarnos demasiado de casa en ese momento la ciudadanía del Prat se dio cuenta de lo importante que es haber planificado con esta sensibilidad ambiental los entornos más inmediatos de nuestro núcleo urbano porque a diferencia de muchas otras ciudades del área metropolitana también muy densamente pobladas podíamos estar en un territorio natural sin alejarnos más de 500 metros de casa caminábamos 800 metros y estábamos en la zona natural de nuestro río y en la zona del parque agrario de los cultivos a escasos 10 minutos de nuestra casa ahí nos dimos cuenta después de 8 semanas de no poder salir de casa del absoluto privilegio que significa poder respirar naturaleza en momentos de una crisis muy dura y eso hizo me parece que nuestra ciudadanía pues valorara y apreciara lo que tenía la de casa y así poco a poco vamos también creando identidad como segundo elemento importante al considerar si podemos considerarnos o no una ciudad verde es cómo pensamos en la movilidad evidentemente la movilidad no se puede entender solamente como moverse de un sitio a otro y tener las facilidades para hacerlo sino que tenemos que contar incluso con los efectos de la pandemia que estamos viviendo que la movilidad es obligada para la inmensa mayoría de nosotras con lo cual al planificar la movilidad es evidente que hay que tener en cuenta las decisiones que ya hemos tomado en el pasado respecto a la planificación urbanística y por eso es vital entender los hándicaps de tener una ciudad una ciudad compacta o no unos centros residenciales apartados de los distintos núcleos o no unos polígonos y puestos de trabajo con lo cual alejados de este núcleo urbano o no tenerlos una ciudad formada por densidades muy bajitas o por edificios residenciales de 10 plantas con lo cual sea como sea tenemos que diseñar la movilidad preparada para absorber más o menos población y por otro lado hablando también de movilidad tenemos que hacernos muchas preguntas digamos los gobiernos locales hay que planificar bien la huella de carbono que estamos dispuestos a asumir o lo que es lo mismo ¿qué modelos de transporte querremos favorecer? o lo que es lo mismo tendremos que tomar decisiones impopulares porque a la que tocamos el coche tomamos decisiones impopulares hagámosnos algunas preguntas como decía al principio por ejemplo ¿la gente tendrá que depender de su propio vehículo? ¿o vamos a facilitar la aparición de medios de transporte público? el gobierno de turno sea cual sea ¿va a financiar una red de transporte público adecuada a las franjas horarias más utilizadas? ¿el urbanismo está dispuesto a adecuar los carriles bici priorizando la seguridad de los ciclistas y robándole espacio al coche y no a los peatones? ¿vamos a obligar las nuevas construcciones de vivienda a construir también apartamientos subterráneos para que los coches no tenga que invadir el espacio que debe reservarse bajo mi punto de vista a los peatones? ¿podremos aplicar medidas de fiscalidad verde para que quien contamine menos tenga más incentivos fiscales? ¿o pondremos a disposición cargadores de vehículos eléctricos para incentivar la compra y el uso de este tipo de vehículos? En definitiva ¿estamos dispuestos a declarar la guerra al coche y al petróleo? Responder a esta pregunta nos llevará a tomar conclusiones y a poder tomar decisiones al respecto creo que hay muchas preguntas que tenemos que responder de una manera muy honesta además muy honesta y muy transparente para planificar las ciudades del futuro porque las decisiones que tomemos tendrán un efecto directo en las condiciones de vida de la gente porque la vida de la gente cambia sustancialmente cuando tienes que invertir 40 minutos de cada trayecto para ir a trabajar porque estamos obligados a ir a trabajar o cambia cuando te das cuenta de que no necesitas un vehículo propio para hacer tus gestiones diarias y la vida de las ciudades cambia cuando decides invertir en una red de transporte público coherente con las necesidades de la gente y facilitar autobuses de 7 a 8 de la mañana para que los trabajadores no tengan que ir a su puesto de trabajo en su coche congestionando las vías de transporte y sin necesidad de encontrar buscar y encontrar apartamento en definitiva yo creo que la movilidad es una cuestión de privilegios y por lo tanto una cuestión de clase pero entiendo que esto también es otro debate y la tercera y última cuestión importante para afrontar la pregunta que yo me hacía es tomarse la transición energética desde las ciudades como una absoluta prioridad la transición energética es una evidencia que afrontar la cuestión de las emisiones a nivel urbano es la forma más efectiva de combatir el cambio climático y es una evidencia también que sin las ciudades el planeta no se salva parece esto es parece una la revolución y yo creo que definitivamente lo es el cambio climático nos ha cargado de razón para hacer lo que en cualquier caso deberíamos haber hecho sin las evidencias del cambio climático que es cambiar nuestro modelo energético y las ciudades y por lo tanto también la ciudadanía las ciudades no es un ente es la ciudadanía la que debe asumir su responsabilidad como principales consumidores de energía y también como los principales generadores de energía directa o indirectamente emitimos gases de efecto invernadero con lo cual las ciudades deben tenemos que ser los agentes fundamentales para este cambio de paradigma y el tiempo evidentemente se nos está agotando yo entiendo que las ciudades tienen que ser protagonistas del cambio sobre todo en dos aspectos en primer lugar la transparencia tenemos que ser capaces de fomentar el desarrollo por ejemplo de las agencias de energía municipales tenemos que dotarlas de capacidad operativa real persiguiendo el objetivo de coordinar la posición de distintas áreas de cada uno de los gobiernos municipales para implicarse en esto tenemos que poder adaptar la fiscalidad municipal para instalar para poder facilitar las instalaciones de autoconsumo con fotovoltaica tenemos que consolidar también una propuesta de rehabilitación energética de las viviendas sobre todo en aquellos entornos como es nuestro caso el caso del Prat donde la mayoría de las viviendas ya superan los 30 años y tenemos que hacer esto sin renunciar a un plan de lucha contra la pobreza energética porque todavía hay muchas familias vulnerables a causa de las grandes compañías comercializadoras que actúan como un monopolio y en segundo lugar las ciudades tenemos que creernos lo de la gobernanza necesitamos una ciudadanía implicada y deberíamos ir perdiendo el miedo a fomentar la participación de las ciudades de la ciudadanía en todo este proyecto necesitamos trabajar en el desarrollo de las comercializadoras de electricidad propias ¿por qué no? con el compromiso de alcanzar pactos incluso en forma de cooperativas para que el ciudadano acceda a esta generación de energía de una forma más eficiente y más transparente los gobiernos locales tenemos que afrontar también y fomentar el desarrollo de estos movimientos cooperativos de participación ciudadana incluso con la realización de inversiones públicas ¿por qué no? eso también es mejorar la vida de nuestra gente tenemos que estar convencidos de que la energía tiene que ser el bien común lo fue el territorio en mi ciudad lo es también el agua la energía tiene que convertirse en el bien común porque cuando alguien lo consume lo que estamos haciendo es modificar la cuantía y el valor de este bien común de la energía y además hay alternativas para repartir los excedentes en la comunidad con lo cual casi casi es economía circular economía de escala consideremoslo por favor un bien sostenible las ciudades entonces tenemos que dar la bienvenida a las oportunidades que nos da la tecnología ha avanzado muchísimo y como siempre pues los gobiernos locales creo que nos estamos quedando un poquito un poquito bueno un poquito atrás pero deberíamos ser un poquito más valientes a la hora de hacer unos deberes que otros sectores ya los han hecho con lo cual nos toca a los políticos estar a la altura de estos objetivos de nuestras ciudades termino con una reflexión muy cortita que es que las ciudades se vuelven verdes podemos considerarnos ciudades verdes a través de pequeños movimientos de base que deberíamos intentar que se vuelvan virales y eso tenemos que combinarlos con las mejores prácticas de gobiernos locales hay muchas experiencias sobre todo en el norte de Europa pero también empiezan a llegarnos a los del sur hay muchas experiencias que nos están saliendo bien y que tenemos que ir perdiendo el miedo desde las las instituciones porque ser verde no es solamente un sello no es solamente que te den o no te den un premio sino que tenemos que creernos que a partir de ahí vendrá el verdadero cambio social el verdadero cambio de paradigma y por lo tal pues la verdadera revolución bueno hasta aquí no sé si he puesto más luz que oscuridad pero estas son mis reflexiones que quería aportar con vosotros muchísimas gracias Alba por la cantidad de temas que has tocado y la claridad en tu exposición como os podéis imaginar yo fui jefe de Alba de cachondeo porque como podéis ver Alba podéis ver y yo lo he vivido tiene mucho carácter mucho cerebro y mucha y mucha personalidad con lo cual eso no es fácil ser su jefe fue como os podéis imaginar un gran placer trabajar con ella sobre todo porque no era la de recursos servicios centrales que siempre son los malos que son los que le niegan el dinero y los recursos a los que creemos que nos niegan a los concejales que queremos hacer muchas cosas y que es lo que me toca hacer ahora ¿no? bien exactamente Alba ha acabado su intervención comentando que nos llegan muchas experiencias buenas experiencias del norte pero que también del sur están apareciendo muchas hemos visto ahora dos de ellas pero nos vamos al norte nos vamos al norte porque para mí es un gran placer presentar e introduciros a Dirk Hollemans él es presidente o director de Oikos es la fundación el centro de investigación y reflexión en Bélgica de la familia de la familia verde ha sido además es ex concejal fue concejal en la ciudad de Gante de Gante en castellano durante muchos años y además ahora es co-chair de Green European Foundation por lo tanto tiene creo que todos los ángulos para podernos además es profesor de la universidad me lo dejaba perdón Dirk es la persona que creo que tiene todos los ángulos para poder cerrar estas tres intervenciones de una forma muy acertada y luego ya entramos en el debate Dirk aquí presencialmente con vosotros y vosotras o alrededor de Barcelona siempre es un placer pues tomarse una mañana en Bruselas para salir en tren viendo los paisajes franceses y llegando la ciudad de destino para ver colegas y amigos y amigas pero en esta ocasión tenemos que hacerlo así en forma digital pero esperemos que el año próximo podamos reunirnos en persona en mi presentación quisiera hacer dos cosas primeramente hablar un poquito de lo que decía Sergi ¿no? es importante entender la lógica de nuestros proyectos y en segundo lugar hablaré también sobre las políticas que más me gustan y a veces no es posible hablar de ciertas ciudades sin también hablar de de Ghent primeramente vamos a ver lo que es una ciudad verde es importante mirar hacia atrás en la historia si vemos en el siglo XX lo que ocurrió es que las ciudades crecieron mucho había muchas fábricas la gente venía a las ciudades a fabricar ganarse la vida a organizarse en sindicatos y bueno de alguna manera esta era la base de los estados del bienestar pero claro esto esto causaba problemas había pues una destrucción ecológica y había una economía extractiva de esas estructuras postcoloniales todavía y sabemos que seguía con una creciente desigualdad las ciudades verdes como digo son el sitio es el sitio que son el motor de la emancipación para todo el mundo que vive allí necesitamos una buena educación un trabajo decente tenemos una dimensión extra que es la dimensión ecológica y esto es dar un entorno sano la gente que quiere una democracia más participativa que cree lo que es lógico y necesitamos hacer una transición hacia una sociedad socioecológica de una forma tal que no nos dejamos a nadie atrás una ciudad verde también es una ciudad creada en ese proceso de transición esa imagen global que vamos a tener en cuenta y si pasamos hacia los proyectos específicos de Jeff pues intentaré compartir mi pantalla creo que la tenemos aquí ya está llegando ahí la tenemos muy bien esto funciona bien tenemos pues las ciudades como sitios de esperanza en la Unión Europea si queremos centrarnos en las estrategias transformativas al hiperurbano nos lleva a pensar que en las últimas décadas tendríamos muchas experiencias de los mejores casos pero un mejor caso hoy si el pasado es muy malo o si hacemos que algunas cosas sean un poco mejor pues veremos que el elemento transformativo se relaciona con las transiciones profundas que necesitamos en cada sistema en el que la ciudad se mueve energía movilidad el impacto de la vía del tren en la ciudad una excelente presentación sobre la importancia esas ciudades verdes no es añadir cuatro árboles no no hay que tener una visión distinta una visión que transforme esa 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 realidad esa ciudad de los 15 minutos tener esa visión empezando a partir de un concepto significativo y cambiar aquello que necesitan los ciudadanos comúnmente creo que es muy importante enfatizar la importancia de estas ciudades no tan solo por las mismas ciudades sino para la Unión Europea porque obviamente la lógica de la Unión Europea tiene que ver con la cooperación entre los Estados miembros hay éxitos pero sabemos también hay dificultades aspectos de algunas políticas hacen que sea difícil trabajar juntos en la inmigración y tristemente pensemos en el Brexit que hay un Estado miembro que se va podemos tener otra visión de Europa como un espacio rico lleno de ciudades progresivas que desarrollan estos proyectos transformadores y de políticas transformativas ejemplos específicos con una visión auténtica de lo que es la Unión Europea y como dijo Sergi tenemos grandes diferencias actualmente en ciertos países también en la misma Bélgica tenemos gobiernos que sueñan en crear más carreteras con más coches pero al mismo tiempo en el mismo país las ciudades eliminan los coches y esta es la paradoja y el conflicto en el que vivimos y estoy seguro que viendo este ejemplo cuando las ciudades grandes y pequeñas están eliminando los coches pues no tendrá sentido ya crear más autopistas entre ciudades porque las ciudades también pueden influenciar las políticas nacionales al respecto tres cuartos de lo mismo ocurre con la agricultura recientemente se votó en el Parlamento Europeo en cuanto a la política agrícola común que desafortunadamente no tuvo un buen resultado pudo abordar la crisis agrícola y la producción de alimentos pero vemos que cada vez más ciudades desarrollan políticas alimenticias urbanas con esa intención que existe en los distintos niveles y cuantas más ciudades europeas participen en esta nueva política esta agroecología menos posibilidades habrá de impedir que el crecimiento de los agronegocios se desarrolle también quisiera enfatizar que si Kant ha podido transformarse en distintos en distintos entornos es porque en principio Kant decidió ser parte de distintas redes antes dije que no deberíamos tener miedo la red de ciudades sin miedo es importantísimo y las ciudades de Energy City es muy importante porque esto motiva y estimula y da la experiencia y las herramientas para moverse con rapidez el entorno de la transición energética o sea que esto es parte de este paisaje de ciudades progresistas en la Unión Europea que trabajan conjuntamente reinventando la democracia por una parte creando una nueva economía urbana haciendo que estos entornos se compartan y también es de gran importancia determinar y destacar que tenemos que hacer nuestras ciudades ciudades cambiantes que se adapten dentro de lo que es el cambio climático adaptarse al cambio climático no tiene que ser nada feo ni nada malo no más bien diría al contrario hay que aceptar el reto hay amenazas obviamente pero también hay oportunidades de hacer que nuestras ciudades sean más atractivas quisiera ahora hablar brevemente de dos aspectos de la ciudad de Gante que creo que realmente pues implica grandes cambios seguramente tenemos el plan de movilidad tenemos una imagen imagen que yo creo que es muy ilustrativa esto es lo que llamamos una carril o una calle de bicicletas los coches son invitados aunque las bicicletas son los anfitriones se pudieron como máximo a 30 kilómetros por hora y los coches han de estar detrás de las bicicletas ha sido un cambio de mentalidad la gente que lleva coche tiene que cambiar de chip quedarse detrás de los ciclistas ¿quién decidió esto? ¿cómo es posible? dirán algunos pero este es un ejemplo del propósito de la planificación de la movilidad más espacio por los ciclistas y si tenemos menos coches inmediatamente tenemos una mejor circulación con el transporte público no hablamos de eliminar todos los coches y mucho menos pero hemos de asegurarnos de que los parkings y los destinos son más fácilmente accesibles y muy importante esto implica la misma consideración de las supermanzanas hay que mantener el tránsito del tráfico fuera del centro la gente que tiene que estar allí debería poder acceder al centro de la ciudad con el coche por lo tanto este es un pequeño mapa de Gantes Gantes es el antes de producir el plan de movilidad el 11% del tráfico pasaba a través de la ciudad el 28% iba a una parte importante de la ciudad como esta de aquí que significaba que mucho tráfico se quedaba en algunos barrios de vecinos que generaba demasiado tráfico motorizado en el centro de la ciudad por lo tanto la respuesta fue bastante fácil este es el centro y dividimos la ciudad en 6 zonas si entras en una de estas zonas a través de las autovías tangenciales no puedes atravesar esa zona de la ciudad tu coche también tiene que llevar desde la zona azul hay que salir de las zonas coloreadas para entrar en otra zona coloreada utilizando esa tangencial esa carretera periférica esto hizo que se generó un gran cambio en la ciudad también introdujimos autobuses de tarde y de noche el transporte público es gratis para los niños de menos de 15 años y niñas y si tenemos un centro histórico libre de coches toda la gente que tiene dificultades de desplazamiento se ven discriminados a veces por lo tanto decidimos utilizar el autobús que se llama el walking bus va a 15 por hora es gratuito no solo hay que levantar la mano y se para y subes y bajas dificultad la gente mayor la gente con dificultad de movilidad pues puede acceder a estas zonas de la ciudad digamos que esta fue una de las políticas más importantes para responder a una de las críticas históricas hay que hacer que las ciudades sean accesibles también para los agentes mayores para aquellos que tienen problemas de deambulación otra cosa es esa otra cosa es la cultura del ciclismo necesitamos vías para las bicicletas canales de carribices y calles para las bicicletas pero también esto introduce distintos tipos de bicicletas cuidado hablamos de pequeñas empresas que ahora como la que vemos aquí por ejemplo el jardinero nos llega con su bicicleta que transporta una serie de elementos y si tenemos problemas con la bici la persona del mecánico de la tienda de bicicletas vendrá con su carrito ciclista es decir que no será una persona que vaya de un sitio a otro sino habrá pequeñas empresas que se organizarán con el fin de poder atender sus negocios pero en bicicleta en distintas y condiciones modalidades el alcalde los concejales etc todo el mundo va en bicicleta es una nueva norma casi diría la nueva moda llegó para quedarse tenemos una cantidad mayor de ciclistas más gente que utiliza el transporte público los coches que todavía están en las ciudades tienen menos tiempo de viaje hay menos tráfico rodado menos accidentes y muy importante ha mejorado muchísimo la calidad del aire y no nos olvidemos de que esto y lo he visto yo la calidad de la vida se mejora muchísimo bueno digamos que las calles a veces podemos oír lo que dice la gente cuando va en bicicleta es que se oye todo ahora mismo esta es una nueva experiencia para todos y para todas y estas son las cifras que creo que son bastante impresionantes digamos que hace 10 años la más de la mitad de los viajes se hacían en coche o en vehículo motorizado bueno en bicicleta pues era un 22% no era tan importante ahora mismo a cabo de 6-7 años más tarde podemos decir que más de un tercio de los viajes de los desplazamientos se hacían en bicicleta cada vez más gente utiliza el transporte público y claro sigue habiendo coches como no pero bueno han bajado menos del 40% y tenemos aquello que podríamos llamar una especie de ciclo de ciclo virtuoso y sabemos que poco a poco la gente irá a utilizar más la bicicleta porque si tenemos o cruzamos un cierto umbral de ciudades como Amsterdam que lo han hecho ya muchos años antes pues llegamos a este umbral como decíamos y tenemos la sensación de que ir a bicicleta es algo normal y la forma quizá más rápida de ir de un sitio a otro pues no ya nos molesta el tener que coger el coche para irnos a comprar cosas una cosa que también es muy importante y que se ha tardado muchos años en hacer es ver las infraestructuras necesarias para los niños que permite que utilicen sus bicicletas para irse a casa para ir al cole bueno es así como yo he vivido el cambio en Gant por los últimos 15 años este cambio de infraestructuras específicos para la gente que va en bicicleta y como podrán ver la gente en bicicleta no tiene que cruzar la calle sino que es más fácil para el transporte público cruzar las calles esto pues da más tiempo más libertad de la que teníamos antes sobre todo pues a la hora de cruzar calles y con eso voy a terminar mi presentación diciendo que pues podemos empezar a ver cómo las ciudades se deberían ver estructurar en momentos de la crisis del COVID también esta es una de las plazas no es una gran plaza pero es en el centro histórico y como podrán ver una plaza como muchas de las plazas que tenemos en muchos sitios del mundo pues el asfalto en el suelo parking bueno hace 10 años esto es lo más normal del mundo este tipo de plazas la gente tenía que poder aparcar pues su coche cerca de las tiendas si no lo iban a ir a las tiendas claro era incuestionable esto esto ya no era aceptable desde una perspectiva verde ahora este es el aspecto que tiene la misma plaza tenemos árboles tenemos zonas verdes con árboles frutales esto es parte de de un cambio menos cálido en verano agradable pues para poder sentarse en un banco incluso en tiempos de COVID durante un paseo breve es así como se puede cambiar la ciudad y tenemos dos minutos para terminar con elementos importantes en Bélgica los centros culturales los teatros han creado una red que se llama Green Track es una especie de forma de pensar de forma de pensar en el sector cultural y quieren experimentar en ese think tank and do tank es un pozo fértil de conceptos y de acción hablan de movilidad de catering uso de materiales gestión de las aguas residuales etcétera ¿no? tenemos ciudades en Bélgica y en otras ciudades cinco en total pues Bruselas Cartrich Brujas y Amberes bueno este es un centro de arte en Gante un centro muy activo en el que hace ya unos años dijeron queremos ser un centro artístico y cultural y hay muchas medidas que se han tomado esto por ejemplo es una taza o un vaso reciclable para poder beber en todo el Gante pues tenemos un festival abierto de teatro o un sitio como este que era un teatro bueno han cambiado las cosas después de una noche de festival cultural pues se generan residuos a millares y esto sería un buen ejemplo de un edificio antiguo que ha sido aislado se ha puesto aislamiento se le han colocado paneles solares en el techo en el tejado perdón y bueno hay que ver cómo se buscaba la financiación fue una colaboración con Triodos Banco y con la cooperación con la cooperativa de energía local que se estableció hace seis años por parte de los ciudadanos locales y hizo que este fino tejado se convirtiera en una planta de energía solar y con esto termino mi presentación proyecto que me enorgullece esto ocurre en muchas ciudades de toda Europa y creo que es la razón por la cual porque las que llamamos a estas presentaciones son las ciudades como sitios de esperanza gracias por su atención Gracias Gracias Tu viento del norte a este webinar que estamos haciendo aquí a este webinar que quiere ser para toda Europa obviamente hay algunas preguntas que nos habéis enviado en el chat yo voy a comentar solamente algunas de ellas porque tenemos más o menos que acabar sobre las seis y media y antes de acabar tendremos también la oportunidad de escuchar algunas palabras de Susana Rieger ella es la co-chair de la Fundación Europea de los Verdes de Chef La primera pregunta las voy a hacer las he ordenado un poco en el orden que habéis intervenido sería para la alcaldesa Lidia la pregunta es los procesos de participación son muy importantes pero sobre todo se tienen que hacer bien porque si no crean frustración enfado y sensación de engaño la pregunta va referida a con quién cómo cuál es el presupuesto de ese proceso participatorio que es tan importante como tal y por los resultados que puede tener para la ciudad de San Felipe Bueno de hecho como bien dices el propio proceso en sí de participación para definir los elementos que se incluían en esa definición futura en el concurso de ideas tuvieron un papel importante durante más de tres meses en toda la ciudad lo que nosotros no quisimos fue hacer un proceso puntual sino un proceso que abarcara pues todos los públicos potenciales Susán Hola ¿qué tal? Todos los públicos potenciales de la ciudad fuimos a y uno de los retos reales de la participación es también acudir a la ciudadanía porque muchas veces hemos cometido el error de esperar a montar un proceso y esperar que la ciudadanía viniese a participar yo creo que nosotros en este proceso lo que hicimos donde han participado activamente más de 1500 personas lo que suponía pues un porcentaje no muy elevado pero a la vez sí significativo como decía fuimos a escuelas hicimos paseos por la visitas visitas guiadas a lo que podía ser la nueva construcción de la ciudad a todo el perímetro de las vías del tren asistíamos a actos culturales de la ciudad con paraditas aprovechábamos los eventos culturales de la ciudad para asistir para recoger la opinión de la ciudadanía más allá de lo clásico de talleres de reuniones de entidades y todo este proceso es el que fue en paquete incluido en las conclusiones de este proceso y se hablaba de muchas cosas de cómo tienen que ser los espacios verdes de espacios para equipamientos para vivienda social también temas de patrimonio poner en valor también el patrimonio de la ciudad en la memoria histórica de cómo se trata cómo me ha gustado mucho lo que decía Alba que hay que hacer las cosas con cariño y con amor cómo las vivencias de nuestra ciudadanía se trasladan también en el futuro porque tampoco hay que olvidar para nosotros la vida del tren ha sido un elemento de drama en muchas ocasiones pues también que quede el recuerdo de todo esto que no se olvide que las generaciones futuras puedan ver cómo su ciudad ha ido mejorando y también para que nos la hagamos nuestra también ponerla más en valor y ahora llegamos a un segundo punto de participación que será la consulta la consulta ciudadana y es cierto que también estamos valorando en qué momento lo hacemos o sea los aspectos más positivos desde el gobierno y la ilusión que se puede transmitir pues es mucha pero la ciudadanía durante 40 años de lucha tiene también un nivel de falta de credibilidad o sea este proyecto tiene una falta de credibilidad detrás importante porque siempre se ha anunciado que la obra se iba a hacer que se iba a hacer que se iba a hacer y el nivel de credibilidad es bajo luchar contra esto también es también es complicado nosotros lo que queremos hacer es hacer coincidir la consulta con el inicio de obra la pandemia nos ha puesto un paréntesis nos ha marcado un paréntesis pero queremos aprovechar que cuando la obra se inicie hacer una consulta para que la máxima de si no lo veo no lo creo no me lo creo pues ahora quede en suspenso y que que todo el mundo pues crea que ya sea una realidad y poder participar en la decisión en la decisión en la decisión Gracias Lidia para Alba también hay dos o tres preguntas pero creo que he escogido entre ella y yo para que no nos escuche a nadie la más difícil la que yo creo que es más difícil lógicamente la pregunta además es una pregunta que se comenta creo que en todos los foros sociales en todos los foros lógicamente de la familia verde o de la galaxia verde el COVID la pandemia aparta lo verde o sea es más difícil que nuestras ideas nuestras propuestas nuestros proyectos nuestras visiones se puedan aplicar porque ahora todo es hablar de lo social el impacto desgraciadamente social que está teniendo y el que va a tener el impacto económico y por lo tanto nadie no se puede hablar de lo verde o habéis apuntado las dos también algunos elementos de que bien se está produciendo algunos aspectos que están positivizando aunque sea gracias a la pandemia entre comillas lo de gracias ideas propuestas y planteamientos de los verdes Álva ¿tú cómo lo ves? Me gusta que me hagas esta pregunta de hecho a mí me parece que al revés no es que lo aplace sino que consolida los postulados de muchos de nosotros cuando hace 25 años la familia de la Green European Foundation y del Green Party bueno se ponían digamos la etiqueta de ecologistas eran los ecologistas nada más que eso hoy todo el mundo es ecologista bueno excepto Donald Trump pero ahí está en un momento de pandemia es importantísimo hacer un poco de revisionismo y en un momento de pandemia por lo menos en las ciudades no me atrevo a hablar por el entorno menos urbano más rural la verdad es que no me atrevo no tengo suficiente criterio pero a mí me parece evidente que lo eco si hablamos de energía si hablamos de movilidad si hablamos de energía también relacionada con la vivienda lo eco es social es que no son dos conceptos distintos estamos hablando exactamente de lo mismo estamos hablando de que la vida también y especialmente de las familias vulnerables de los que tienen más dificultades para tirar adelante cada día y que en los efectos de la pandemia de los confinamientos de la falta de trabajo de la falta de pago estamos hablando de cosas quizás muy de poner los pies en el suelo hoy vivirían distinto si hubiéramos hecho el trabajo si los gobiernos y sinceramente creo que no todo es responsabilidad de los gobiernos locales sino que en nuestro caso en España el gobierno bueno el gobierno del estado ha tenido muchísimo que ver hoy vivirían distintos si hubiéramos tomado en su momento las decisiones adecuadas hablabas de bueno hablábamos y también del que hacía alguna mención y yo siempre he pensado hoy en España donde bueno abro paréntesis donde gobierna una coalición de partidos de centro izquierda y de izquierda que son pues el partido socialista y Unidas Podemos ha tomado una decisión que yo creo que es importantísima respecto a la energía que es el autoconsumo es decir la ley de autoconsumo hoy si permite que una comunidad que tiene instaladas placas fotovoltaicas pueda vender regalar verter al bueno a la comunidad el excedente de energía a quien a coste cero a quien pues a familias vulnerables entre otras muchas cosas la pandemia nos ha enseñado y me parece que en mi intervención pues quería hacer un poco mención a esto nos ha enseñado que el hecho de dónde podemos vivir en el entorno donde vivimos es importantísimo para evitar o intentar evitar pues elementos digamos psicosociales de nuestra población aquellos que voy a poner un ejemplo que los que nos estén siguiendo y sepan de qué hablo me parece que me darían la razón vivir hoy en Hospitalet en un en el en el municipio más densamente poblado del país de España en un momento donde no podemos tener movilidad intermunicipal hoy en la gente de Hospitalet los fines de semana no puede salir de Hospitalet ostras es muy distinto a vivir en una ciudad dejad que ponga la mía como ejemplo a vivir en una ciudad donde los espacios libres donde los espacios espacios tratados con cariño los espacios que bueno no se parecen a los que nos ha enseñado dir que en su presentación porque el césped aquí no es tan verde pero los espacios libres abiertos el cómo hemos tratado la naturaleza y la interacción de la naturaleza en nuestros espacios urbanos es bueno a mí me parece que es mucho mejor por lo tanto disociar como hacíamos hace un año disociar la transición ecológica de la de las causas sociales bajo mi punto de vista es un es un error porque estamos hablando de lo mismo estamos hablando en definitiva de de hacer mejores la vida de nuestra gente y especialmente ayudando especialmente a los más vulnerables yo creo que estamos hablando de lo mismo bueno es que Sergi se ha ido no tengo más que decir honesto bueno sí que tengo pero no sé si Susan está a rescate cuidado Sergi como nos dejes solas perdonadme pero es que se ha cortado se ha cortado mi comunicación no sé por qué la última pregunta sería para para Dirk Dirk la pregunta que nos hace una persona es lleváis mucho tiempo ya en los verdes en muchas ciudades en muchos municipios de Bélgica en muchas regiones también ¿qué parte del programa verde nos están comiendo los otros partidos y dejándonos un poco desnudos delante del electorado delante de la de la sociedad ¿está pasando eso en el norte delante de la sociedad de la sociedad ¿está me? no 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 creo que tienes que sí ¿es? 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 Yo le estoy interpretando la pregunta. Bueno, no creo que el resto nos haya robado las ideas ni los conceptos. Obviamente, lo que han hecho muchos, digamos, es ver que hay algunas cosas que estábamos ya utilizando y discutiendo. Hace 30 años, coches con menos coches, van a ver un mejor entorno de vida, pues cada vez más partidos lo están aceptando. Simplemente están viendo la luz. Esta es la razón por la cual es posible implementar estas políticas, porque a menudo necesitamos una coalición. Pero si realmente estamos viendo aquello que podría llamarse el objetivo de los verdes, que es dar una buena vida a muchos y a muchas con esos límites claros, no diría que otros partidos no están robando el programa, ni mucho menos. Significa que en todo caso, insisto, no es que hacer que las sociedades más verdes ni crear una economía más verde, sino que es transformar todo en modo tal que permita que todos los ciudadanos participen. Creo que lo que ha estado ocurriendo en la ciudad de Gante, por ejemplo, es que los verdes cada vez son más populares. La gente pues ve que las ideas que hace 20 años eran ideas que se ponían solo sobre Apple, ahora se aplican. dan una mejor calidad de vida, por lo tanto, tan solo puedo ver cosas positivas. Si podemos seguir este camino, los verdes cada vez seremos más fuertes. En la política se dice que la copia es menos buena que la original. El original siempre es mejor que la copia, ¿no? Entonces, pues bueno, con eso no deberíamos tener miedo. Hay algo que creo que sí que es crucial, y es que nunca deberíamos confiarnos demasiado. Yo lo veo así. No es que no se haya hecho cosas buenas en el pasado, y no por eso la gente pensará que se va a hacer lo mismo en el futuro. Hay que mantener nuestro nivel de ambición alto, siempre progresando. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente nivel? Creo que sí, tomamos este objetivo ambicioso, como la emancipación de todos los ciudadanos, seguirá habiendo mucho que hacer. Deberíamos sentirnos orgullosos de lo que se ha hecho, y deberíamos también ser muy conscientes de que sigue habiendo mucho por hacer y mucho por delante. Bueno, buenas tardes. Lo cojo directamente yo ahora, porque estamos en el norte de Europa, pero estoy conectado yo. Yo vi a un hotspot de España, y por eso tengo que irse y no, porque está conectado con la red alemana. Bueno, muchísimas gracias, antes de todo, a todos que habéis intervenido, en el nombre del moderador también, de Sergio Alegre. Y, bueno, mi nombre es Susana Riga, para los que no me conocen, soy, por un lado, soy la copresidenta del GEF, de la Green European Foundation, juntos con el Dirk, que me hace mucho placer compartir este espacio ahora con él, en esta función, porque al mismo tiempo soy también responsable de la NUS Horizons para trabajar con GEF y hacerlo el enlace. Y por eso me hace mucha alegría de ver a la Lidia aquí y a la Alba, y haber escuchado a vosotros de la intervención de los dos y de los tres que habéis dado y de las preguntas que habéis hecho. Antes de todo, me quiero dar las gracias a mi compañera de la NUS Horizons, de la Sandra, para organizar este acto en común, juntos con la GEF, y también al Dirk, que es el coordinador de este programa, de este proyecto que hemos hecho, que es el proyecto transnacional sobre ciudades con esperanza o de esperanza. Y un programa como hoy muestra muy bien que necesitamos exactamente esto que estamos haciendo, necesitamos el intercambio, necesitamos ponernos en común, de mirar lo que podemos aprender uno del otro, pero también cómo podemos crearlo una red entre no solo ciudades, también entre en el ámbito de los verdes en general, pero también cómo podemos transmitir todas estas ideas buenas que se ponen en práctica en diferentes ámbitos, en sitios, cómo podemos informarlo a más gente sobre esto que está pasando. Y de esto se ocupa la Green European Foundation, la fundación de NUS Horizons en Cataluña, pero también en los diferentes ámbitos, en los diferentes países europeos, donde colaboramos bajo de estos temas, sean sociales, sean económicas, o sean de un mundo diferente, un mundo más sostenible y un desarrollo en eso. Parte de nuestro programa es esto que habéis visto ahora mismo, son los proyectos transnacionales, pero la Green European Foundation hace también, ahora viene la parte de publicidad, muchísimas cosas más. Ya he visto que algunos que se han conectado hoy también están en el ámbito de la formación, del Capacity Building, donde trabajamos muchos, y donde pienso que también podemos intensificar nuestro trabajo en Europa, de formarnos mejor y de ofrecerle espacios de formación en eso. Y quiero, por último, poner vuestro enfoque en el tema de la Green European Journal. Esto es una revista online donde se hacen diferentes análisis y debates sobre diferentes temas políticos. Y me parece que es algo que necesitamos, está traducido también en diferentes idiomas, muchísimos artículos también en español. Necesitamos y forma parte de eso que es nuestra base de intercambio, de compartir conocimientos, pero también de crearlo cosas juntas. Bueno, aparte de eso, muchísimas gracias a vosotros todos. Y la última parte de la publicidad es que el 24 de noviembre hay una siguiente edición sobre ciudades verdes en tiempos de COVID. Ahora ya habéis empezado un poco a hablar de esto, que podemos aprender bajo esta situación extraña y extremo que estamos viviendo. y ahí seguimos con una conferencia de Zoom en este ámbito y también en este proyecto de ciudades de Esperanza. Muchísimas gracias a vosotros y espero que nos vemos pronto de verdad, en verdad, en los países, en los sitios donde cada uno está y que podemos superarlo esta situación en que, bueno, que nos cuesta todo, pero que estamos aprendiendo todos en esto un montón. Muchas gracias y que estáis bien y cuidaros y nos vemos. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias.